El hombre entró al establecimiento comercial, decidido a intimidar con arma de fuego a quienes departían en el lugar. Uno de los asistentes le buscó diálogo para tratar de controlar la situación. El hombre insistía en que debía regresar a su lugar. En segundos, uno de los clientes se regresaba en búsqueda de una silla. Las cámaras de seguridad muestran como otros dos sujetos conversaban aun cuando el delincuente apuntaba con el arma de fuego. Uno de ellos reaccionó e intentó establecer también conversación, pero fue empujado. En la parte de atrás una mujer sale a la escena, pasa por el lado del sujeto que se veía con nerviosismo apuntando con el arma a los asistentes. Aparece en el lugar un hombre que llevaba un casco de motocicleta. La mujer queda en medio de los dos sujetos. Los hombres comienzan a requisar. Agreden a uno de ellos que se levanta con una botella en la mano. La búsqueda se hace interminable. Cada uno comienza a levantarse con las manos en alto, pero al parecer no encuentran lo que para ellos era importante. Siguen requisando las pertenencias y se dan cuenta que algo sucede en la parte de afuera del establecimiento e intentan huir. De inmediato los asistentes corren hacia ellos y les fueron lanzadas algunas sillas mientras se montaban en la motocicleta. Es ahí cuando uno de los delincuentes acciona su arma de fuego y deja a cuatro personas lesionadas. En un establecimiento comercial ingresan dos personas, los cuales se movilizaban en motocicleta y les hurtan las pertenencias a las personas que se encontraban departiendo en este establecimiento comercial. Las personas reaccionan ante este hecho y desafortunadamente salen cuatro personas heridas. En este momento la Policía Nacional se encuentra realizando las actividades de investigación gracias a las cámaras y a los videos que se encontraron en el lugar. Pedro Parada Caicedo, Eliezer Yepes Tapias, Víctor Fabián Parada, Luis Alejandro Niños Rojas fueron trasladados hasta la Clínica Magdalena y el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde aún reciben atención médica. Solicitamos a la comunidad, si tiene información de este caso, que se acerque a su Policía Nacional para orinar esta información. De manera reservada nosotros actuaremos en materia investigativa y así dar con la captura de estas personas. Este hecho delictivo se presentó en la vereda Campo 23 del Corregimiento, El Centro.